Llegará la primera figura de Lego Super Shadow, tenemos la primera imagen medianamente decente de lo que será la mansión de los X-Men Y tenemos algunas cosillas nuevas de Star Wars, suscríbete y activa la campanita porque ahora si iniciamos con las Legoticias ¡Hola Minibrix! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a una emisión más de las Legoticias Un noticiero confiable y express sobre Lego, hacía varias semanas que no teníamos cosas nuevas Pero bueno, vámonos, recién, suscríbanse y activen la campanita, obviamente, para que siempre estén bien informados Porque ahora si, chéquense esto Y es que a ver, de entrada tendremos otra oleada de sets de Sonic, esto genuinamente me sorprende Porque yo pensé que ya la iban a dejar ahí con la licencia, pero afortunadamente decidieron seguir explotándola Tendremos este primer set de Sonic por $20, es una forma sencilla, digamos, es la manera más económica de obtener a este personaje Sin embargo, lo que llamó la atención de todos los coleccionistas es este set de $40, que incluirá la minifigura de Super Sonic Pero sobre todo de Super Shadow Honestamente, yo ahora que veo este set me arrepiento un poco de haber comprado el anterior con el Super Sonic Porque esta será una manera, pues, mucho más económica de hacerse con esta minifigura Y bueno, también traía Super Shadow, es algo muy, muy bello De verdad, deseo que el Lego siga por esta línea y siga explotando un poquillo con nuevos personajes Con nuevas figuras que no nos hayan dado anteriormente de nuestro erizo azul favorito ¡Excelente! Ahora veamos rápidamente esta imagen, que de hecho muchos de ustedes me hicieron favor de mandármela por Instagram Y se los agradezco bastante Lo que será la mansión de los X-Men Sigue sin estar en HD, pero bueno, ya se distingue un poco mejor Tenemos al Sentinela, tenemos a Wolverine, por ahí tenemos a Iceman, a Rogue Y sobre todo el personaje que yo más espero de este nuevo set Gambito, ahí arriba de la mansión de los X-Men Esto es solamente una probada, una embarradita de lo que será la mansión de los X-Men En los siguientes días o en la siguiente semana Debería ya filtrarse o anunciarse de manera oficial Ya para que podamos ver todos los detalles de esta construcción Y todas las minifiguras que incluye Que yo honestamente le voy a dedicar un video completo a analizarla En cuanto salga el anuncio Y también un video completo de review en cuanto construya el set Entonces, híjole, es el set que más me emociona de todo lo que resta del año ¡No me gusta esperar! Y por último vamos a cerrar con Star Wars A ver, esto ya es un poquito una noticia vieja Sale el primero de octubre, pero honestamente está bastante interesante Esta pequeña barcaza de Java que también ya habíamos mencionado en Legotizas anteriores Ya tenemos anuncio oficial, ya tenemos imágenes en HD Me gusta que trae su plaquita, me gusta que trae su bloquecito especial del 25 aniversario Me gusta Java, me gusta que a diferencia de muchos otros sets UCS, aquí Lego dijo, ¿sabes qué? Sí, vamos a poner muchísimas, muchísimas minifiguras Tenemos a Leia, como les había dicho Tenemos el regreso de Max Ribo Que era un personaje pues bastante difícil de conseguir También regresa Salasius Obviamente tenemos pues, hay figuras de la tripulación Tenemos a Big Fortuna La pareja de droides, perdón, favorita de todos Creo que es un gran set Considerando su tamaño, la complejidad de su armado Y también la variedad de minifiguras Personalmente no lo compraré porque es una nave que a mí no me gusta en lo absoluto Pero bueno, ojalá Lego siga esa línea de los UCS Naves grandes, chulas y con muchas minifiguras Porque al final el precio es bastante alto ¡Qué buen servicio! También tendremos lo que será un regalo con compra Y es este sable de Luke Skywalker que está chulísimo Yo me arrepentí mucho de cuando sacaron el sable de Anakin Y también el de Yoda de no haberlos conseguido Este espero no perdérmelo Solamente es el mango Obviamente no tenemos la hoja Pero aún así se ve bastante cool ahí para exhibir para todos los fanáticos de Star Wars Y ahora lo único que se ha anunciado Que, bueno, no anunciado, perdón Que se ha filtrado de información de lo que serán los siguientes sets Es esta nave de Jango Fett Que a ver, es algo interesante Es algo bueno, me gusta Porque la figura también de Jango Fett Es algo difícil de conseguir Hace muchos años que no nos dan una nueva versión de este personaje Y al parecer esta nueva minifigura Será lo que Jango siempre debió ser Una figura con muchísima impresión Tanto en las piernitas como en los brazos Y obviamente también incluirá la minifigura de Boba Fett Niño, así es que, pues, enhorabuena para los coleccionistas de Lego Star Wars Pero bueno, minibrix Eso ha sido todo por las Legotizas de hoy Su noticiero confiable y express sobre Lego Recuerden suscribirse y activar la campanita para estar siempre bien informados Y sobre todo comentar qué es lo que más les emociona De todo lo que se viene para Lego A mí, obviamente, la mansión de los X-Men Y no debo negar que la figura de Super Shadow Sí me hizo, pues, emocionarme bastante en cuanto la vi Listo, yo por ahí me despido Pero nos vemos seguramente el día de mañana en otro video Hasta luego Perdón, perdón, perdón Hasta luego Chau Giuse Chau 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 Quau